Un día de mucha armonía, de trabajo, ustedes ven el compartir con la comunidad que está en este lugar. Esta obra hace dos años que se viene proyectando, trabajando, hoy es una realidad. Ustedes saben los altos costos que tienen las obras de energía. Hemos logrado que esta parte del barrio pueda tenerlo, se ha denominado el barrio de los productores, donde casi todos los pobladores de ese sector corresponden a la comunidad boliviana, por eso ellos están presentes hoy acá. Bien, la llevo en el plano netamente político, ya candidata, pasó las pasos. ¿Cuáles son las expectativas para el 14 de noviembre? Sí, la verdad que nos tocó momentos duros en lo personal y ahora estamos retomando la actividad. La semana que viene empezaremos a recoger cada rincón de nuestro capallán, continuando llevando los proyectos, llevando las propuestas para nuestros vecinos, porque consideramos que el Senado tiene que estar trabajando a la par de los intendentes en cada uno de los proyectos, en cada una de las localidades que así lo necesite. Lo dijo el propio gobernador, faltan mujeres en el Senado. Así es, yo creo que este año con la ley de paridad de género y con todo el auge que está teniendo la mujer, hemos tenido, gracias a nuestros intendentes, la posibilidad de tener un espacio en las mujeres, más en la banca del Senado como en la banca de los concejalías. Así que agradecida por eso, por esa confianza depositada en mí para poder representarlos.